Un tribunal popular juzga en Valencia a una mujer acusada de matar a su marido que tenía una enfermedad degenerativa y no podría valerse por sí mismo. Enterrarlo en una finca de Godelleta que había alquilado poco antes de los hechos. Fingir su desaparición voluntaria, lo que le permitió seguir percibiendo su pensión durante meses. La acusada de matar a su marido dependiente se enfrenta a prisión permanente.